La compañía de espectáculos Bless Music presenta Coco, el musical Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tu, ay mi amor, ay mi amor Tu me traes un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando, que quieres y bajo ando Ya te estoy sentando, que me he vuelto un poco loco Ay de mi, llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mi, llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Coco, el musical Recuérdame Amén Ay mi familia, oiga mi gente Cante en el coro nuestra canción Amor verdadero no sube por siempre En el latido de mi corazón Ay mi familia, oiga mi gente Cante en el coro nuestra canción Amor verdadero no sube por siempre En el latido de mi corazón